La personería del municipio de Arauca es una de las entidades más preocupadas por la inseguridad que se viene presentando en la capital araucana y por eso apoya la campaña lanzada por la Alcaldía de Arauca Autocuidado de Bienes e Inmuebles. La preocupación de los incrementos en la delincuencia que se han presentado en el municipio. De igual manera, nosotros como personería y como garantes de derecho, teniendo en cuenta que el Estado debe garantizar la protección de las personas, de la población en general, también es importante que esta campaña tenga su fin específico que es el autocuidado. En nosotros también está minimizar el riesgo que se viene presentando ante dicho flagelo. De igual manera, nosotros desde la personería siempre hemos trabajado de mano de la comunidad y de esta manera pues queremos colocar, como siempre lo digo, a disposición la personería para que aquellas personas que no tienen el conocimiento, que no tienen los medios, de los procesos judiciales o de los mecanismos que se utilizan cuando son víctimas de estos delitos. El personero del municipio de Arauca, Alessander Riberas, manifestó que la personería hará acompañamiento a las personas con las denuncias que realicen. Desde la personería vamos a hacer ese acompañamiento. Estamos dispuestos a colaborar, a coayudar a todas las personas que se sientan de una u otra manera afectadas y poderles guiar, asesorar en todos los procedimientos legales que tienen que ver con la presentación de las denuncias, con la presentación de las correspondientes quejas y poder ayudar a la comunidad. Reiteramos nuestro compromiso como Ministerio Público, como Personería Arauca en ayudar a toda la comunidad general y darles la mejor ayuda y el mejor trabajo posible para que salgamos adelante de esa situación. El jefe del Ministerio Público señaló que la personería también ha hecho acompañamiento al sector del área rural. En lo que ha transcurrido el año hemos hecho acompañamiento al sector veredal, hemos estado en la vereda Caracol, en la vereda Todos los Santos, pero infortunadamente no tenemos los recursos suficientes para poder hacer un impacto ante la comunidad. La idea fundamental es poder gestionar recursos. El otro año, con el favor de Dios, nos permita realizar un acompañamiento institucional, trabajar de la mano con las instituciones y de esta manera poder garantizar un impacto más contundente de apoyo a la comunidad. Este año lo hemos hecho con los pocos recursos que tenemos, pero hemos logrado generar como la presencia, que es lo que queremos, pero a su vez también queremos coayudar de manera rápida. Hay muchas solicitudes, hay muchas necesidades, pero el personal que tenemos es muy poco y no hemos podido dar un apoyo suficiente y de manera rápida, nos ha tocado de manera muy dispendiosa, pero la idea fundamental es seguir trabajando y apoyar a la comunidad. El funcionario aseguró que la Personería Arauca sigue atendiendo al público en sus oficinas. La Personería nunca ha cerrado. Nosotros como Ministerio Público hemos trabajado en campo, hemos trabajado de manera presencial. Desde el momento en que estoy como personero, el del primero de marzo, no hemos cerrado nuestras puertas, siempre hemos trabajado de la mano de la comunidad, siempre hemos atendido todas las necesidades, tanto de la población migrante como de la población colombiana, como de la población retornada. Nosotros como garantes de derechos debemos trabajar de manera general. La Personería del Municipio Arauca estará atenta a las 24 horas del día para prestar el servicio y realizar acompañamiento a las personas que lo requieran.